hey que más bienvenido a junior fpc si quiere estar enterado de todas las noticias del conjunto barranquillero no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada del junior antes de empezar le envío un saludo a las personas que aparece su pantalla junioristas hoy le traigo lo último en noticias del conjunto barranquillero hoy hablaremos de dos noticias muy importantes para el junior empezamos con la primera noticia junior en el día de mañana miércoles 25 de agosto a las 6 de la tarde se enfrentará por copa colombia el conjunto barranquillero contra deportivo pereira este partido por copa es de ida y vuelta el junior empezará como local ante el conjunto mantecaña esperemos que el junior imponga sus condiciones mañana de local pasemos con otra noticia el perfume del gol teófilo gutiérrez regresa el domingo 29 de agosto pero esta vez con una camisa diferente esta vez viene vestido con los colores verde y blanco del deportivo cali teófilo gutiérrez como se dice popularmente viene con sangre en los ojos viene a mostrarle a muchos junioristas que él aún está en perfectas condiciones y sobre todo quiere mostrarle su nivel a los chars que lo despreciaron y lo echaron como un perro este partido de junior versus cali va a tener mucho morbo por el enfrentamiento de teófilo ante su ex equipo este partido nadie se lo puede perder ya que va a ser muy interesante si teófilo podrá conseguir su venganza o como se dice popularmente el desquite ante el junior de barranquilla junioristas eso fue todo el noticio del conjunto barranquillero no olvide suscribirse y compartir este vídeo nos vemos nos vemos